Bueno, me imagino que no fue el comienzo que esperaban, pero el final que imaginaban y deseaban o no? No, la verdad habíamos arrancado muy bien, por dos errores quizás nos meten dos goles, pero la verdad estaba muy bien desde que arrancó el partido, la verdad revertimos un resultado 0-2 que abajo, así que fue un triunfo importantísimo. ¿Qué significa para vos esto? ¿Qué significa llevarla en el brazo, un jugador surgido en el club, hoy titular indiscutido? Sí, la verdad que muchísimo, una emoción enorme porque es el club que me abrió las puertas, que me dio la posibilidad de cumplir mis sueños y llevar la cinta de capitán, la verdad es un orgullo para mí. Las últimas comenzaron así, no había ganado otro equipo en la fase, ¿para qué están? La verdad estamos por ahí partido a partido, es un equipo que se armó nuevo, que vinieron jugadores de jerarquía muy importantes, así que vamos a ir partido a partido, pero estamos para pelear cosas importantes. Gracias Beto, felicidades. Gracias a ustedes, un saludo para todos. Gracias. 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 Gracias.